Na-na-na-e, na-na-na-o, na-na-na-e, na-na-na-e Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí y me enamoré Quindora, sin tocarla me acalora, la veo bailando la de gozola, sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora, la veo bailando la de gozola, sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Na-na-na-e, na-na-na-o, na-na-na-e Baby, tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el cuero y besarte por el cuello Bebé no tengas miedo, quítate las ropas, lo paso por vas y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Ignora, siento que la me calora, la veo bailar no la dejo sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora, la veo bailar no la dejo sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Cerquita de mí, tan sola baby, vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti, buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola, no la dejo sola, las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo, no se va a arruinar el momento Y es que me mata pensarte, ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecer, quiero amanecer en ella, no sabes cómo quiero cazadora Cerquita de mí, tan sola baby, vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti, buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora, sin tocarla me calora, la veo bailar no la dejo sola, sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora, la veo bailar no la dejo sola, sola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Nananae, nananao, nananae, nananae, nananae Dinero, sinero